Perú y Brasil son hoy escenario de gigantesca movilizaciones sociales en contra de las políticas neoliberales que se han implementado en los gobiernos de derecha en ambos países. En la nación inca, los maestros se encuentran en huelga desde hace 15 días y a ellas se han unido los trabajadores de la salud. Los dos sectores denuncian serios recortes que afectan a la población. Aquí estamos fundamentalmente, fundamentalmente por nuestros pacientes. Todos ustedes saben la crisis que estamos viviendo en el sector salud. Es una crisis total. En Lima, la capital del país, se vivió el día de ayer una fuerte represión de parte de la policía en contra de los manifestantes. Mientras tanto, en Brasil, ocho centrales obreras convocaron para hoy una huelga general para rechazar las medidas del presidente interino Michel Temer. Millones de brasileros han sido afectados por el paulatino cierre de los programas sociales que adelantaba el gobierno de Dilma Rousseff. Aquí también, los trabajadores del sector público han sido reprimidos por la policía en Río de Janeiro. A pesar de los vientos de derecha que se ciernen sobre América Latina, los movimientos sociales siguen su rumbo por la conquista de los derechos laborales y por defender los grandes logros que se han alcanzado en el continente.